Hola amigos, bienvenidos a este su canal, yo soy Beto Calavera, por si no me conocías, ahora me conoces y te invito a que te suscribas a este canal y también los invito a que activen la campanita de notificaciones. Como seguramente ya vieron en el título que está acá abajo, el día de hoy les traigo un story time, porque sé que les encanta el chisme, hoy les traigo una historia muy caliente, o sea literal, porque ese día terminé así. Fue en el 2013, no sé cómo diablo se me ocurrió ir a esa audición, pero yo fui, llegué a las 7 am, o sea, y ya estaba una fila enorme, como de 5 cuadras o más, pero me valió, yo me formé ahí en el solazo y dije, o sea yo tengo que cantar porque entrené tanto y yo iba a romper corazones, yo iba a dejar mudos y sordos a los jueces, entonces me formé. ¿Saben hasta qué horas pasé a la audición? O sea, a las 2 de la tarde. Estuve más de 7 malditas horas bajo el sol, por eso terminé rojísimo, o sea, casi me deshidrataba, pero créanme que en ese momento no lo sentía tanto así como de que me estaba deshidratando, porque era mi sueño, o sea, yo quería ser cantante, yo quería cantar, triunfar, yo dije, esta es mi oportunidad, canto súper, estoy súper súper perfecto para esto, o sea, y fui, estaba súper súper cansado, tenía calor, tenía sed, tenía hambre, tenía todo, o sea, ya mi voz ya estaba súper cansada, pero el punto aquí es que yo ya estaba exhausto, ya estaba muy cansado, o sea, ya no estaba mentalmente preparado para cantar, pero bueno. Pero pues el niño quería cantar, quería triunfar, quería, wow. Entrábamos en grupos de 6 personas, o sea, 5 personas y yo. Entramos, nos pusimos así de lado a lado, enfrente estaba en un escritorio un señor, muy amable está eso, y nos dijo, ok, la dinámica es la siguiente, van a pasar, van a cantar 30 segundos de la canción que ya traen preparada y canten la parte, la mejor parte, ok, porque solamente van a ser 30 segundos y les digo gracias, eh, van a su lugar. Yo estaba así con el alma en un hilo, estaba súper nervioso, pasó el primero, no lo dejó cantar ni 10 segundos, luego pasó el segundo, pasó lo mismo, el tercero, pasó lo mismo, pasé yo, y a mí, sí, me dejó cantar mis 30 segundotes, wow, para mí fue súper, aunque me dijo gracias, o sea, no quedé. Pero me sentí bien conmigo mismo porque a todos los demás no los dejaba terminar y a mí sí me dejó terminar. O sea, ese fue mi logro ese día. Bueno, y luego ya siguió el quinto y el sexto, a uno de ellos sí lo dejó cantar y al otro no, pero no quedamos ninguno, o sea, en ese casting fueron muchísimas, muchísimas personas, cientos de personas, la verdad es que muchos de ellos cantaban genial, o sea, yo la verdad cantaba, en ese momento cantaba bien, pero o sea, no cantaba como ellos, o sea, estaba lejísimos. En esa emisión de La Voz México me parece que fueron solamente dos personas de mi ciudad y en el segundo casting, porque creo que aquí es un casting en tu ciudad, pero luego hacen otro casting allá en México y ahí ya deciden si te quedas o no, y pues no quedó nadie de mi ciudad, entonces, da. No sé en qué se basen para saber si tú cantas o no, o sea, no sé qué buscan, buscan imagen o buscan voz o buscan qué. Saben, a través de todo este tiempo que ha pasado, yo he como que me he puesto a pensar en eso y creo, y si no me equivoco, que en lo que se fijan es en una voz única, auténtica, original. Creo yo que en eso se basan, no sé, a mí me gustaría que si tú sabes en qué se basan, me dejaras en los comentarios. Y bueno, a todo esto ustedes se estarán preguntando qué canción canté y pues canté a El Zapito de Belinda, obviamente. ¡Sapito! Y no, ya bien, la canción que canté ese día fue la de Sandoval, una que se llama A Quien Tú Decidiste Amar. Bueno, esta canción fue la que canté y la verdad es que les digo, estuve trabajándola dos meses, o sea, mañana, tarde y noche y a todas horas la estaba trabajando y todo, y la verdad es que sí me quedó muy, muy padre, debo aceptarlo, o sea, por algo me dejaron cantar mis 30 segundos. Y bueno, la verdad de todo esto me quedó la experiencia de haber audicionado para Una Voz México, entonces fue algo chido, fue algo padre, conocí a muchas personas en las que yo aprendí que para cantar, o sea, para hacer algo tienes que trabajar en ello, entonces fue una bonita experiencia, conocí a mucha gente con sueños e ilusiones y me gusta eso, de conocer personas, entonces para mí yo pienso que fue una bella experiencia, una buena experiencia. Espero que les haya gustado mucho esta historia, la verdad me divertí mucho contándoselas, de verdad a nadie se las había contado como a ustedes, así que siéntanse afortunados. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, si es así no olviden regalarme un like y dejarme en los comentarios si tú has audicionado o audicionarías para algo así de canto, de actuación, de baile. Quiero dejar una pregunta y quiero que por favor me la contesten en los comentarios y que sean muy honestos, o sea, ustedes creen que en estos programas de realities de canto se fijan en el talento vocal, o se fijan en los escándalos, o se fijan en el físico, la belleza y todo eso, o sea, quiero que sean sinceros y me dejen en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo, los quiero mucho, les mando un millón de besos y nos vemos en el próximo video.